El año 2013 en la Fundación Todo Mejora tenemos grandes sueños que se pueden realizar con tu compromiso. Queremos evitar que más adolescentes sufran o incluso lleguen a suicidarse a causa del bullying homofóbico. Para eso debemos ampliar nuestra capacidad de respuesta y así ayudar a más jóvenes que son objeto de violencia física, verbal o emocional por su orientación sexual, identidad de género o simplemente por parecer libre. Investigaremos en las áreas de educación y justicia para dar a conocer cuáles son los obstáculos que enfrentan los y las adolescentes y señalar así que son víctimas de bullying homofóbico. Así diseñaremos estrategias de intervención más efectivas. Expandiremos nuestra red de centros de salud pública y capacitaremos a sus equipos de salud mental para la atención de adolescentes, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y a sus familias. Continuaremos produciendo materiales de sensibilización y comprensión de líder y posición online para llegar a toda la comunidad con nuestro mensaje. No queremos que existan más jóvenes que vivan en soledad y que vean el suicidio como la única salida. Para hacer esto necesitamos tu aporte. Haz tu compromiso. Hazte socio. Cambia muchas vidas. ¡Gracias por ver el video!